Al leer un comunicado de la conferencia del Episcopado Mexicano, el vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, hizo un llamado a los partidos políticos a respetar el espíritu y la congruencia de las leyes, en el sistema de gobierno que dijo, los mexicanos han elegido colectivamente. Exhortamos a todos los partidos políticos a actuar con congruencia, respetando tanto la letra como el espíritu de nuestras leyes. Asimismo, en el contexto de este comunicado, el sacerdote hizo también un llamado al fortalecimiento de la democracia. Hacemos un llamado a todos los mexicanos a unir fuerzas y voluntades en torno a la democracia, el sistema de gobierno que hemos elegido colectivamente para promover el bien común de la nación. Es vital que nos mantengamos atentos a la conformación de un congreso que refleje fielmente la pluralidad de nuestra sociedad. En este contexto, la Iglesia Potosina se suma al pronunciamiento para instar al Instituto Nacional Electoral a que asigne las diputaciones federales para que haya un congreso verdaderamente representativo para todos los mexicanos. Cabe señalar que en este comunicado leído por el vocero del arzobispado, la conferencia del Episcopado Mexicano pide al gobierno federal se abstenga de intervenir o presionar a las autoridades electorales en las asignaciones pendientes. Asimismo, en el conflicto laboral de los trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Cruz Perales, se pronunció porque se resuelva a favor de los trabajadores. Ciertamente, yo creo que aquí hay una cuestión administrativa que se tiene que responder. Está más allá de la reforma por lo que usted describe, por lo que uno alcanza a leer en los medios de comunicación. Es una cuestión administrativa que tiene que responderse y, bueno, a quien corresponde. Yo me imagino que es el mismo Poder Judicial de aquí de San Luis que tiene que responder a esto. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.